¡Suscríbete! Todo esto lo vamos a hablar cuando nos encontremos, ¿te parece bien? Sí, claro, cuando nos encontremos. Dale, dale, para acá que no hay morro a la costa. ¿No hay nadie? ¿No está Luis? No, escúchame, vos no tenías que haberte mandado en gana solo. Tienes razón, capaz que si yo no decía nada usted arreglaba todo, pero ¿sabe qué me pasó? Me agarró una necesidad moral de decirlo, ¿me entiende? Ese es mi nieto, carajo. Y ese es mi abuelo, que usted no me mandó preso, además, a pesar de que yo lo dejé colgado más de una vez que no fui al negocio, usted me ayudó. La verdad que yo estoy acostumbrado a que me cagues. Bueno, no, tampoco. Sería muy raro que alguna vez no lo hiciera, ¿no? No lo diga con tanta naturalidad. Es con la misma naturalidad con que vos me cagás a mí. Bueno, lo más importante es saber que es que rescato yo de esto, que los negocios pasan, pero el abuelo y el nieto siempre quedan. Eso es cierto, pero acá el negocio queda. ¿Cómo que queda? No entiendo. Claro, yo no lo voy a abandonar. No, pero Luis no quiere que lo haga, no quiere que... Vos te cala que te lo encargo yo. No, no. Ese negocio es maravilloso, es una idea brillante. La única idea que tuviste en la vida no la vamos a tirar a la basura. ¿Qué me quiso decir? ¿Un piropo o un insulto? No entendí bien. Las dos cosas. ¡Portiquero! Lucas me mordió. ¿Pero cómo que Lucas te mordió? Bueno, no es para tanto, Luis. Y yo no te quería contar nada. La mordedura no tiene importancia. Pero bueno, viste, están pasando muchas cosas y yo no quiero seguir tapando más. Pero Lucas es incapaz de hacer una cosa así, lo conozco muy bien a mi hijo. Sí, no es lo único que hizo. ¿Cómo? No, además me dio un café lleno de pimienta. Mirá, Julieta, perdóname, pero yo estoy partido por la mitad, porque yo hablo también con Luca y me dijo que vos querías llevarlo a un colegio, que no sé, que querías hacer... Bueno, eso es una mentira absoluta y yo te lo puedo explicar en cualquier momento. Pero respecto a lo del café, la tengo de testigo a tu mamá. ¿Cómo mi mamá? Sí, a tu mamá Asunta, porque ella el otro día me quiso hacer un café y Lucas se ofreció para hacerlo él. Y bueno, en ese momento el café tenía pimienta, viste, y él salió corriendo para su habitación. Yo fui para ver qué le había pasado y ahí me pegó un mordiscón. No, no, yo tengo que darle un castigo a este chico, ¿no? No, 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 no lo castigo. Bueno, pero yo tengo que conversar con él. ¿Por qué tiene este tipo de actitudes con vos? ¿Por qué reacciona así? Bueno... Después voy a ver si lo castigo o no. Pero me parece que el castigo no es el camino, Luigi. Porque bueno, el café vaya y pase, la mordedura me va a cicatrizar. Pero acá lo importante es, ¿qué le está pasando a él, Luigi? ¿Por qué está así? ¿Por qué una de su edad después se queda con muchos traumas, ¿entendés? Bueno, yo te agradezco tu preocupación, pero esto lo voy a evaluar como papá yo, entendeme a mí. Yo ahora te pido disculpas por todo esto, nada más. No, no tenés por qué disculparte. No, pero de verdad, yo... Volvamos atrás, ¿qué es esto del colegio que dice que vos lo querés meter en un colegio? ¿Explicámoslo porque no me lo explicaste? Te lo puedo explicar en un segundo. Hace un tiempo, él me dejó un grabador para grabarme todas las conversaciones en mi casa. ¿Mi hijo? Sí, tu hijo. Al mejor estilo de la SIDE, le faltó el Excalibur y nada más. Te digo la verdad, tu hijo es muy inteligente, Luigi. ¿Pero cómo? Pero no entiendo, ¿de verdad? Esto... ¿Qué es esto? Esto es la prueba de lo que te estoy diciendo. Vos escuchalo con tranquilidad y ahí vas a evaluar si yo me merezco tantas agresiones. No, mi hijo está muy mal, entonces. Sí, Luigi, la verdad que está muy mal, te agradezco. Pero bueno... No, no te perdóname, pero yo no puedo creerlo. Conozco muy bien a mi hijo que haga semejantes locuras, no lo puedo creer. Sí, pero está así porque estás al lado de una mujer que no es su mamá. Con cualquier mujer le pasaría lo mismo, Luigi. Yo voy a tener que hablar con él decididamente, pero no puede ser. Mirá, te digo una cosa. ¿Vos te acordás la noche que nosotros fuimos al bowling? Sí, sí, en la noche que te descompuyiste. Sí, yo no, yo te mentí. Yo no me descompuse nada, Luigi. ¿Cómo que no te descompuse? No, no, no. Yo te voy a contar realmente lo que pasó. Cuando nosotros entramos a casa, yo fui a mi habitación. Sí. Y debajo de mi cama estaba Luca. Sí, me había robado las llaves y estaba ahí para espiarme. Y ¿sabés qué? Él me amenazó y me obligó a que yo te echara de mi casa, Luigi. Y esa es toda la verdad. Yolita, ¿por qué no me lo dijiste? Porque no pude en ese momento. Porque a mí me pareció que él estaba muy mal y que necesitaba ayuda, Luigi. Y la verdad, él en este momento te necesita mucho. Y te digo más. Si es necesario, yo estoy dispuesta a desaparecer de tu vida, Luigi. Yolita, yo te agradezco mucho tu gesto, pero no creo que tenga que desaparecer de mi vida. Porque si el problema de Luca es que no quiere que yo salga con vos, yo le voy a tener que hablar con él. Porque él... Lo conozco mucho a mi hijo. Él no es irracional. Él tiene que entender esto. No sé. Si yo como papá no puedo, bueno, tal vez necesite la ayuda de un profesional. La verdad, no sé, estoy muy desorientado. Pero creo que el error fue que tal vez no me lo hayas dicho antes todo esto. Sí, muy probable. Pero no es tarde. Nunca está. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Se me va a arruinar! ¡Joder, la ropa, che! A ver si todavía la nena te patea. ¡Ah, no jodá! ¡Dale, dale, Gil! A ver si se te va todavía. Sí, mirá que tiene muy poca paciencia. En serio, te digo. ¿Sí? ¿Y con ese perfume? ¡Sí! ¡Qué perfume te pusiste! Sí, padre, estoy bien, estoy bien. Pará que, pará que no, tío, pero... ¡Joder, no jodás! En serio, dale, estoy bien. No, estás lindo, papito. ¡Estás hermosa! ¡Paran un poco! ¡Paran un poco! ¡Paran un poco! ¡Paran campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Hola, Patricia! ¿Cómo estás? ¡Ah, contentísima! Luigi me invitó a jugar al bowling esta noche. ¡Ay, no sabés lo contenta que estoy! ¡Es tan amoroso conmigo! ¡Es un encanto de persona! ¡Me trata tan bien! ¡Y además su familia es tan encantadora! Sí, yo te digo una cosa, pato. Si yo me casara con él, no solamente ganaría un marido, sino también ganaría cuatro hijos divinos. Hola, papá. Hola, mi amor. Lucas se quedó dormido. Gracias, hija. ¿Qué hacías? Estaba escuchando el cassette que me dio Julieta. ¿Y? Y dice las mejores cosas de mí, de Lucas, de ustedes, no sé, no entiendo nada. Papi, yo no sé si esto te lo había dicho antes. La verdad es que lo estuve siguiendo a Lucas mucho tiempo. Y me di cuenta que todo lo que dice es mentira. Pero es que me extraña, Melina, porque Lucas no es así. No, ya lo sé. Y la verdad es que estoy pensando en la manera para ayudarlo. Pero la solución tampoco es que vos te pelees con Julieta. Porque si el día de mañana te enamoras y te querés volver a casar, él va a hacer lo mismo o peor. Y así no lo vas a ayudar. No sé, hija, que la solución no es pelearme con Julieta. Ya lo sé, pero... ¿Sabés qué es lo que no me cierra, hija? Él está convencido de lo que dice. Por más que a nosotros nos parezca un disparate, a él no. Él está firme en eso. Algo le hizo creer toda esta historia. Que va más allá que yo esté saliendo con Julieta o con cualquier mujer. ¿Entendés? ¿Y qué puede ser? No sé, no sé. Hay que pensar muy bien qué puede ser. ¿Qué se puede hacer con él? Hay que hablar mucho. Hay que tenerlo muy de cerca. Observarlo, mirarlo, seguirlo, a dónde va. Hola, Katy. Katy. Hola. Me doy cuenta que todavía no llegaste. Bueno, te quiero decir que me puse muy mal cuando salí del vestuario y no te encontré. Capaz que te cansaste de esperar y fue por eso que te fuiste. La verdad que seré un emboles y fue por eso. Yo tenía muchas ganas de verte y de que hablemos. Y, no sé, te digo de onda. Me puso muy contento que hayas venido a verme jugar. Porque viniste a verme a mí, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, déjame a mí. Déjame, voy a hacer lo que te queda acá. Yo voy a ver dónde va. Mira, mira, mira. Sí, queda. La tema maestrada. No sabes cómo comió, además. Eso quiere decir que está contenta. ¿Ah, sí? Sí. Cuando está contenta se come de todo. Ah, yo también. Luca, ¿qué estás haciendo acá? Estaba hablando con Rocío. Eh, sí. Bueno, en realidad vino a visitar a la perrita. ¿A visitarla? Sí. Yo se la traje para que me la cuidara. Porque tenía miedo de que Julieta me la repte de nuevo. Bueno, mira, Luis, lo que dice él es verdad. Lo que pasa es que, este... Está bien. Luca. Está bien. Te pido, por favor. Anda para casa un segundito, Luca. Pero no quiero llevar a Katy a casa, papá. Yo te pido, por Dios, que no le va a pasar absolutamente nada. A Katy quiero que vayas para casa. Haceme caso. Pero, Katy, sí tienen que quedar con Rocío, porque si no... Luca, te pido, por favor. Haceme caso. Anda a casa. Papá. Luca. Haceme caso a tu papá. ¿Eh? No va a pasar nada, mi amor. Anda, anda. Ahora va, papá. Mira, Luis, Luca está diciendo la verdad. Él me pidió a mí que yo tenga a la perrita y me parece... Luca está diciendo la verdad. ¿Y vos? Yo que no te entiendo. Rocío, Luca está sufriendo muchísimo porque tiene una idea terrible en la cabeza que Julieta le raptó a su perrita y la quiso matar. Y de golpe y porrazo la perrita aparece. A los cinco minutos viviste coleando. En mi casa. Entonces empecé a pensar, ¿por qué reacciona de esta manera mi hijo? ¿Qué tiene? Dije, ¿será una fantasía? ¿Será verdad? ¿Yulieta será verdaderamente una bruja? No sé, estaba muy confundido. Ahora vengo acá y te encuentro a vos con mi hijo y la perra. Y ahí me puse a pensar, no sé, ¿no habrá alguien que le está llenando la cabeza a mi hijo? ¿Qué? ¿Alguien que dolida por algo que pasó está haciendo sufrir en este momento a Luca? ¿Vos me estás diciendo que yo le estoy llenando la cabeza a Luca en contra de Julieta? ¿Vos pensás eso de mí, Luis? 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 Gracias.